Mi nombre es Ulises Pastor, ya ha presentado Manuel. Estoy haciendo el doctorado aquí en la Universidad de Sevilla, porque yo ahora mismo estoy en Linares, estoy trabajando aquí de profesor sustituto. Ya hablaremos si queréis de eso un poco más tarde. Lo que vengo a contaros aquí es un poco sobre computación cuántica. Y la computación cuántica es un ámbito muy, muy extenso. Entonces, me voy a centrar e intentar responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es la computación cuántica? Para eso os voy a presentar el modelo de computación y vamos a ver un par de algoritmos de juguete para que sintáis en vuestras manos el poder de la computación cuántica. Y en segundo lugar, la pregunta de por qué. O sea, ¿cuáles son los grandes hitos de la computación cuántica y por qué es algo que está sonando ahora mismo tanto? He visto que todo el mundo ha estado haciendo esto de coger el mapa de las matemáticas y situarse un poco dentro del mapa de las matemáticas. En mi caso no es tan sencillo. Por supuesto, la palabra computación llama automáticamente a la teoría de la computación y a la teoría de la complejidad. Pero la computación cuántica ahora vais a ver que tiene un funcionamiento altamente algebraico. Y además, los problemas que yo intento resolver son problemas de álgebra. Así que se podría decir que vivo en una superposición cuántica de ambos lugares. Bueno, para que nos hagamos una idea, podemos centrarnos en esos dos lugares. Vale. Yo supongo que a todos os sonará un poco la idea de la computación y a lo mejor a algunos os suena la idea de la palabra máquinas de Turing. Existe un concepto de máquina de Turing cuántica, pero no es nada manejable. Entonces, para presentar la computación cuántica, el modelo de computación cuántica, vamos a empezar hablando del modelo de circuito. El modelo de circuitos clásico que es equivalente a estas máquinas de Turing. El modelo de circuitos, un circuito que se lee de izquierda a derecha, se lee desde la izquierda hasta la derecha. Tenemos una serie de elementos, pero tenemos una serie de cables, los cuales circula información, que son los bits, que pueden tener valores 0 o 1. Pues tenemos una serie de elementos aquí intermedios, los que se van a encontrar nuestros bits, nuestras unidades de información. Estas son las puertas lógicas, que van a alterar los valores de mis bits. Y en cualquier momento de la computación, yo voy a poder mirar cuánto valen mis bits y sacar conclusiones de ello. En computación cuántica vamos a tener un esquema bastante similar, vamos a seguir teniendo circuitos, pero con algunas diferencias. En primer lugar, la primera diferencia es que estos bits, estas unidades de información, ya no van a ser bits. Van a ser qubits, bits cuánticos. Si queréis pensarlo de alguna forma, en lugar de estar en el estado 0 o en el estado 1, estamos en un estado superpuesto intermedio. Ahora hablaremos un poco más de ello. Además, si los bits se relacionaban los unos con los otros de forma independiente, o sea, podríamos considerar que si tengo más de un bit, el espacio de estados es la suma directa o el producto cartesiano, como queréis verlo. Bueno, en el caso de la computación cuántica, estos qubits, estos bits cuánticos, no se van a relacionar de esta forma, sino que vamos a tener el producto tensorial. La idea es que voy a tener algunos estados nuevos que van a surgir de considerar un sistema de más de un cubo. Y esos estados nuevos, que son los estados que se llaman entrelazados, van a tener unas propiedades interesantes. En general, la idea va a ser que si yo le hago un cambio a uno de ellos, el otro, con el cual está entrelazado por muy lejos que esté, va a sentir ese cambio. Si lo pensáis, es un concepto muy romántico. El siguiente elemento que vamos a tener es que en lugar de puertas lógicas, vamos a tener puertas cuánticas. Ahora hablaremos un poco más adelante de cuáles son las diferencias, pero básicamente van a tener que portarse bien con nuestras unidades de información. Por último, quizás la diferencia más importante es que cuando tenemos información cuántica, es decir, la información que circula por nuestros cables, no va a ser accesible. O sea, nosotros no vamos a poder mirar en ningún momento cuál es la superposición esta en la que se encuentran nuestros cubits. Si nosotros queremos acceder a esa información, vamos a tener que realizar lo que se llama una medición. Una medición va a significar que yo voy a coger ese cubit concreto y lo voy a abrir. Y en el momento en el que yo lo abra, si os suena un poco la física cuántica, esa superposición me va a colapsar a alguno de los estados bases. Entonces, me va a cambiar completamente el cubit, voy a obtener una información, pero ese cubit me va a colapsar y ya no va a estar en superposición. Y esta idea, que es quizás lo más distinto de la computación clásica, es fundamental a la hora de hacer algoritmos cuánticos, porque yo no siempre puedo estar mirando qué forma tiene mi cubit, cuál es la superposición. Entonces, hablando un poco de todos estos elementos, vamos a empezar con las unidades de información. Si intentamos representar geométricamente las distintas unidades de información, el bit clásico, vamos a pensarlo como dos puntos, el punto 1 y el punto 0, podemos estar en estado 1 o en estado 0. Un bit probabilístico, que sería la unidad de información en el caso de los modelos no deterministas, tendríamos no solo el estado 1 o el estado 0, sino que tendríamos cualquier estado intermedio, estaríamos en la combinación convexa en el segmento. En el caso de los bits cuánticos, aunque sea chocante, nos vamos a mover por la superficie de una esfera. Es una esfera que va a tener en el polo norte el estado 0, en el polo sur el estado 1, y cualquier punto intermedio va a ser un estado de superposición que puede ser un posible estado de mi cubit. Si lo ponemos, bueno, antes de ponerlo todo esto en fórmula y hablar con notación matemática, un pequeño repaso de notación, lo voy a hacer muy rápido, así que todo el mundo muy atento. Vamos a escribir, vamos a utilizar la notación de Dirac, la notación bracket. Los vectores van a ser Kets, los vectores duales van a ser Brass, el producto escalar va a ser Ket, el producto tensorial van a ser el producto de Kets o los dos estados del mismo Ket. La base computacional del qubit van a ser los estados 0 y 1, que son la base canónica del espacio vectorial pidimensional. Y los productos tensoriales de la base computacional los vamos a escribir como el Ket de las posibles combinaciones de 0 y 1, ¿no? Bien, usando esto, ¿qué es un qubit? Un qubit es un sistema cuántico bidimensional. Sistema cuántico, no lo hemos definido, pero básicamente significa que estamos en un espacio de Hilbert. Entonces, estoy en un espacio de Hilbert bidimensional, podemos pensar que estoy en C2, ¿no? Estoy en el espacio vectorial complejo de dimensión 2. Un estado, ese qubit, va a ser algo de esta forma, ¿vale? Recordad que el Ket 0 era el primer elemento de la base canónica, el Ket 1 era el segundo elemento de la base canónica. Estos dos coeficientes de aquí, que son coeficientes complejos, se llaman amplitudes y van a tener un significado altamente probabilístico, ¿vale? Si os fijáis, la condición que se les impone a estos coeficientes es que su módulo al cuadrado sea 1. ¿Por qué? Bueno, porque esos módulos al cuadrado van a tener un significado probabilístico. Van a ser las probabilidades de que mi qubit colapse al 0 o colapse al 1 cuando lo mido. ¿Vale? Si hay aquí topólogos en la sala, estaréis pensando, bueno, esto de aquí estamos en C2, estamos haciendo una normalización, ¿no?, de los elementos de los coeficientes. Esto debería ser un S3, ¿es correcto? Lo que ocurre es que cuando tengo dos estados que son proporcionales, no hay ninguna diferencia física entre ellos, ¿vale? Y al final, si yo hago ese cociente, lo que me queda es un S2, que es lo que se llama la esfera de bloc, que es la representación del qubit que hemos visto antes. Estupendo. ¿Qué ocurre si junto más de un qubit? ¿Vale? Tengo dos estados de un qubit. El primer qubit lo tengo en un estado con coeficientes alfa 1, alfa 2, que se llaman amplitudes. El segundo con amplitudes alfa 2, beta 2, perdón, lo he dicho al revés. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Si pensamos en ellas como las probabilidades, si os fijáis, si en lugar de pensar en ellas como amplitudes, pensamos en ellas como probabilidades, la probabilidad de que el primer qubit esté en estado cero y el segundo en estado cero correspondería con, está mal escrito, sería alfa 1, alfa 2, bueno, entendéis, ¿no? Sería el producto de los correspondientes coeficientes. Si os fijáis, esto se corresponde con el producto de Kronecker del espacio vectorial de dimensión 2 con el espacio vectorial de dimensión 2. O sea que lo que tenemos cuando juntamos sistemas cuánticos es el producto tensorial de sistemas cuánticos. Por ejemplo, en el caso en el que yo junte 3 qubits, los elementos de la base, de esa base computacional del sistema de 3 qubits, van a ser todos los kets de las posibles combinaciones de cero y uno. Este, por ejemplo, si os fijáis, es el número binario 2. Lo vamos a representar de esta forma. Este 3 de aquí significa que estamos en un sistema de 3 qubits. Este 2 es el elemento, el tercero realmente, porque empieza en el cero, el tercer elemento de la base, se corresponde con el tercer elemento de la base canónica. ¿Vale? Entonces sabemos lo que son los qubits, sabemos cómo juntar y tener sistemas de qubits más complejos. Hemos hablado de que hay una idea fundamental cuando juntamos sistemas de qubits, que es la idea del entrelazamiento. ¿Vale? Y la idea es la siguiente. La idea es que si yo tengo un sistema de n qubits, ¿vale? Que es esto de aquí, un sistema que es el producto tensorial de n qubits, voy a decir que un estado es separable. Si yo puedo encontrar un estado en cada uno de los qubits, es que el estado global es el producto tensorial de esos estados. En el caso de que un estado no sea separable, voy a decir que ese estado está entrelazado. ¿Vale? Por ejemplo, este estado que tenemos aquí abajo, que se llama el estado EPR, de Einstein, Podolsky y Rosen, es un estado entrelazado. Y la clave es, si os fijáis, si yo, por ejemplo, mido uno de ellos, por ejemplo, mido el primero, que me colapsa al cero, lo que va a ocurrir es que el segundo también va a colapsar al cero. ¿Vale? Da igual donde esté, va a producirse ese colapso. Lo mismo si colapsa sea el uno. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestras unidades de información, sabemos cómo se relacionan, vamos a ver cómo podemos modificarlas, cuáles son esas puertas cuánticas. Si os suena un poco la física cuántica, igual os suena la ecuación de Schrödinger. No os preocupéis, no vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger. Nos basta con saber que cuando tenemos dos estados de un mismo qubit, en dos momentos distintos, en dos instantes distintos, el paso de uno al otro va a producirse por el producto, la multiplicación de una matriz unitaria. ¿Vale? Si lo pensáis, esto tiene sentido porque al multiplicar por matrices unitarias voy a conservar esta propiedad de normalización. Voy a seguir estando en un estado válido del qubit. Algunas de las puertas cuánticas más importantes del qubit son esta de aquí, ¿no? La puerta que se llama X, ¿no? Que sería la correspondiente a la puerta lógica NOT, ¿no? La que cambiaba el 0 por el 1, el 1 por el 0. Esta puerta, si os fijáis, también va a cambiar el 0 por el 1 y el 1 por el 0. La única diferencia es que sobre el resto de estados, de posibles estados del qubit, lo que va a hacer es cambiar las amplitudes de sitio. ¿Vale? La amplitud que acompañaba al 0 va a ser la del 1 y al revés. Esta es una de las puertas de Hulli que se llaman, que son estas tres puertas, que se corresponden con giros en el eje X en torno al eje Y o en torno al eje Z de la esfera de Bloch. ¿Vale? Son giros de 180 grados. Son importantes porque junto con la identidad me forman una base de todas las posibles puertas cuánticas del qubit. Por supuesto, hay otras puertas cuánticas. Hay puertas cuánticas que no son producto tensorial de estas puertas cuánticas de un solo qubit. ¿Vale? Por ejemplo, esta puerta, que se llama el NOT controlado, es una matriz unitaria, ¿no? Y es una puerta cuántica que afecta al sistema de dos qubits. Su efecto, si lo pensamos sobre la base computacional, sobre la base canónica, es alterar, dejar el primero igual y alterar el segundo solo si el primero es uno. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si el primero fuese cero, el segundo me lo dejaría igual. Si el primero fuese uno, pues, lo cambiaría. ¿Vale? Es un NOT controlado, se llama. Esta puerta cuántica no se puede describir como producto tensorial de dos puertas cuánticas simples de un solo qubit. ¿Vale? Entonces, tenemos más puertas cuánticas aparte de estas que nos generan las puertas de Pauly. Último, el último elemento de nuestro juego del modelo de computación va a ser la idea de medición. Ya la hemos adelantado un poco antes, ¿verdad? Hemos dicho que si teníamos un estado de superposición, con coeficientes alfa y beta, es decir, con amplitudes alfa y beta, la probabilidad de medir de colapsar al cero va a ser, pues, esa amplitud alfa al cuadrado y el estado me va a colapsar al estado cero. Y la probabilidad de que colapse al uno va a ser beta al cuadrado, el módulo de beta al cuadrado, y, pues, el estado me va a colapsar a ese estado uno del qubit. Por supuesto, puedo hacer esto para medir el estado de una, no solo de un qubit, sino de un sistema de qubits, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo n qubits. Estos coeficientes de aquí serían la amplitud de cada uno de los elementos de la base computacional y, pues, el módulo al cuadrado de cada uno de ellos se va a corresponder con la probabilidad de colapsar a cada uno de ellos. Por supuesto, cuando ocurra la medición, pues, colapsaré al que corresponda. Bueno, llegados a este punto, tenemos ya todas las armas para empezar a ver algunos algoritmos cuánticos, ¿vale? Entonces, vamos a presentar dos algoritmos cuánticos que son muy sencillitos, pero que van a darnos una idea de cómo funciona esta idea de la computación cuántica. ¿Por qué da cosas nuevas, no? Antes de nada, voy a presentaros dos puertas cuánticas, las voy a presentar muy rápido. La primera es la puerta de Hadamard, que es esta puerta de aquí. Es una puerta que se corresponde con tirar una moneda al aire, ¿vale? Lo que hace es distribuirme, cualquier elemento de la base me lo distribuye entre todos los posibles elementos de la base con las mismas amplitudes, ¿vale? Aquí, si os fijáis, las probabilidades tanto del estado cero como del estado uno son un medio. Lo mismo ocurre si lo hago con el otro elemento de la base, ¿vale? Las probabilidades siguen siendo un medio, aunque las amplitudes vayan cambiando. Si os fijáis, estos dos estados, que se llaman el estado más y el estado menos, son otra base distinta del qubit, que se llama base de Bell, y que van, la diferencia de ellos es que están diferenciadas en este signo. Esto se llama, esto de aquí se llama la fase, ¿no? Están en fase contraria. Si yo aplico la puerta de Hadamard a un sistema de n qubits, la aplico a cada uno de los qubits, lo que me queda es que voy a tener todos los posibles estados de la base computacional, todos con la misma amplitud, es decir, todos van a tener la misma probabilidad de aparecer cuando yo mida. La diferencia va a ser que voy a tener aquí codificado el estado al cual estoy aplicando a la puerta de Hadamard los signos de estos elementos de la base computacional. La otra cosa, la otra herramienta que necesitamos para hablar un poco de algoritmos cuánticos va a ser la idea de puertas a oráculo. Si yo tengo una función, una función del producto cartesiano de 0,1, n veces en 0,1, una puerta a oráculo va a ser una puerta que me haga lo siguiente, ¿vale? Que si yo si le aplico un sistema de n más un qubits, lo que haga es dejarme los primeros n qubits tal cual y el último qubit sumarle el efecto de esta función, ¿vale? Se llama puerta a oráculo porque de alguna forma lo que está haciendo es codificar en nuestro espacio de qubits la idea que subyace a esta función. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño resultado que es la idea fundamental por la cual las puertas a oráculo van a ser útiles, que es que si yo cojo un estado cualquiera de la base, le pongo aquí el estado menos que veíamos antes de la base de Bell, si le aplico yo a la puerta a oráculo a este estado de aquí, lo que se me queda es, se me codifica la amplitud del resultado, el valor de la función según el signo, ¿vale? En el caso de que tenga el valor 0 la función, pues me quedará signo positivo, en el caso de que tenga valor 1, signo negativo. En concreto, si yo se le aplico la puerta a oráculo a una superposición de todos los estados de la base computacional a la misma amplitud tensorial con el menos, lo que hace es que en todos los elementos de esa base computacional se me codifica exactamente el valor de la función para cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Cómo podemos aplicar estas dos ideas para hacer un algoritmo cuántico? Muy sencillo. El primer algoritmo que vamos a ver es un algoritmo de juguete que se llama algoritmo de Deutz y resuelve el siguiente problema. El problema es, dada una función, en este caso es de 0,1 en el 0,1, es una función muy sencilla, decidir si es constante o no. ¿Vale? Si os fijáis, este problema, para resolverlo en computación clásica, necesitaría hacer dos pruebas. Ver cuánto vale la función en 0, ver cuánto vale la función en 1. ¿Vale? En este caso, con el algoritmo de Deutz, lo puedo hacer solo haciendo una comprobación de la puerta oráculo. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Voy a inicializar mi qubit, voy a utilizar dos qubits, ¿vale? Y voy a inicializarlos en 0 el primero, 1 el segundo. Aquí al lado va a aparecer el estado ahora mismo en el que están los qubits. Voy a aplicar la puerta de Hadamard a ambos qubits. Si os acordáis, el primero se me va a ir a la superposición con el signo más, el segundo se me va a ir a la superposición con el signo menos. ¿Vale? Ahora estamos en el caso en el cual puedo aplicar la puerta oráculo, que es la puerta que veíamos antes, que como esto es un autovector, va a codificar en cada uno de estas amplitudes el signo de la función f, bueno, el valor de la función f según el signo, ¿vale? Esto que aparece aquí. En concreto, si por ejemplo la función es constante, aquí lo que me va a quedar es que los dos signos son iguales. Si la función no es constante, lo que me va a quedar es que los signos son distintos. ¿Vale? Si os fijáis, he conseguido codificar en estos estados cuál es el tipo de función en la que tengo, si una función constante o no. ¿Vale? Ahora solo, simplemente, pues doy la vuelta, voy a aplicar la puerta de Hadamard al primer estado y lo que me queda es el estado cero, es porque la función era constante, si lo que me queda es el estado uno, es porque la función no es constante. O sea, lo que me va a quedar aquí, cuando mida, va a ser exactamente el valor de cero o ese uno, el valor de la suma directa de, el valor de la suma módulo dos de estos dos valores. Esta misma idea, la vamos a pasar muy rápidamente, la puedo generalizar para resolver este problema en el caso de tener no una función así de juguete, de cero uno en cero uno, sino en cualquier caso n. La idea es exactamente la misma, solo que voy a inicializar con n qubits, o sea, con n más un qubits, ¿vale? Voy a aplicar la puerta de Hadamard a todos ellos, voy a tener aquí la superposición de todos los estados de la base computacional, voy a aplicarle la puerta oráculo que me va a codificar los signos de las amplitudes, este valor de la función. Y después de conseguir esto, voy a darle la vuelta a la función, voy a tener una combinación de todos los posibles estados de la base computacional con unas ciertas amplitudes. Estas amplitudes tienen una formulita en la cual no nos vamos a parar, pero lo importante es que la formulita del cero corresponde con esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí vale cero cuando la función no es constante y uno en el caso, bueno, y uno en el caso de que la función sea, bueno, uno no, ¿vale? Un número complejo del módulo uno, en el caso de que la función sea no constante, o sea, sea constante, ¿vale? Entonces, en cuanto medimos el primer qubit, ¿vale? Medimos el sistema este de n qubits, si obtenemos el valor cero, la función es constante, si obtenemos cualquier otro valor, la función, pues, es lo que se dice equilibrada, ¿vale? Que tiene los mismos valores iguales a cero que distintos de cero. ¿Vale? Estos dos algoritmos muestran un poco la idea de cómo funciona esto de la computación cuántica, pero, por supuesto, hay muchos más. Los más importantes, y la razón por la cual se estudia esto de la computación cuántica, son el algoritmo de Schor y el algoritmo de Grover, ¿vale? Esto que os presento aquí es un pequeño mapa de las clases de complejidad. Seguro de que a todos suenan P, EP, ¿verdad? La clase nueva, añadimos en computación cuántica, es BQP, ¿vale? Son los problemas que se pueden resolver, problemas de decisión que se pueden resolver de forma eficiente, con un pequeño error en tiempo polinomial, ¿vale? Es la clave aquí, es que este algoritmo de Schor y este algoritmo de Grover, que resuelven dos problemas, que son el problema de la factorización y el problema de búsqueda, hacen pensar que hay una mejora de la computación cuántica a la computación clásica. En concreto, el algoritmo de Schor resuelve un problema, que es el problema de la factorización, que si os suena, tiene mucho que ver con criptografía y con la seguridad informática, ¿vale? Pues está demostrado, lo demostró este señor Schor, que en computación cuántica eso se puede hacer de forma eficiente. En computación clásica, no lo sabemos, es un problema que pertenece a NP, no está demostrado ni que pertenezca ni que no pertenezca a P, ¿vale? Es un problema de estos que se llaman intermedios. Entonces, la idea es que la computación cuántica mejora, o hay una esperanza de que mejore estas clases de complejidad clásicas, aunque no mejore el conjunto de problemas que se puedan resolver, ¿vale? porque el poder de computación de un modelo y del otro es exactamente el mismo. Vale, y con esto, pues, me voy a despedir. Espero que os haya gustado y que se os haya quedado un poco cuál es la idea y por qué la computación cuántica puede ser interesante. Yo, en concreto, si queréis, os cuento un poco qué es lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo ahora mismo estoy atacando un problema, que es el problema del cálculo de bases de Grebner, que es un problema que en computación clásica tiene una complejidad muy alta. Estoy intentando buscar algoritmos cuánticos que lo resuelvan de forma, por lo menos, un poco más eficiente. ¿Vale? Entonces, nada, un placer haber estado aquí con vosotros este ratillo y, por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, pues, encantado estoy de responderla. Muchas gracias, Ulises. Muy interesante la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espérate, yo quiero ver las caras de la gente. A ver cómo hago para salir de aquí. Tienes que mirar. Ahí, perfecto. Aquí está, ahí está. Ya os veo. Ese. Perfecto. ¿Alguna duda? Yo tengo un par, si nadie tiene. ¿En la sala tampoco? ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Sí. Ah, en el chat también están hablando, pero... Ah, bueno, yo veo palma, pero eso. Vale. Bueno. ¿Tienes alguna? Sí, no se escucha, creo. No, no se escucha el micro, Cristina, ha visto. Creo que se ha desconectado. Antes sí se escuchaba. ¿Me decís si es que se escuchaba el del ordenador o sigue sin escucharse? Ahora, ahora. Eso se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, no se hace el micrófono del ordenador el que funciona y no el portátil. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Que lo primero, muchas gracias, Ulises, por la charla. No me pongas. No me pongas. Que yo lo que te quería preguntar es una chorrada. Como has dicho, que la función colapsa cuando quieres hacer una medición y solo tienes una probabilidad, los algoritmos cuánticos entonces no tienen por qué darte la respuesta correcta. La ruta que tú defines con un algoritmo cuántico podría darte con probabilidad no nula una respuesta errónea a tu problema. ¿Es eso así? Eso es completamente cierto. Pero esto es algo que ya nos pasaba con los algoritmos probabilísticos. Si acordáis, Turing, la pregunta es muy buena y muchas gracias por la pregunta, no es para nada una chorrada. Si os acordáis, teníamos dos modelos de computación clásicos, teníamos el modelo determinista y el modelo no determinista, las máquinas de Turing determinista y las no deterministas, que nos daban lugar a las clases P y NP. Entonces, con la clase NP ya tenemos esta idea de que podemos tener un algoritmo que no siempre nos dé la solución correcta. En nuestro caso, lo he contado un poco rápido, en nuestro caso, lo que llamamos, la clase que llamamos Eficiente es la clase BQP. Y esa clase son todos los problemas de decisión que se pueden resolver de forma eficiente con una probabilidad pequeña. Pequeña quiere decir en general menor o igual a un tercio, pero ese número de un tercio no tiene por qué ser un tercio. En general, la idea es pequeña. Entonces, sí, por supuesto, podemos tener un algoritmo que a veces nos dé la solución correcta y otras veces no. Pero lo que hacemos en ese caso es, como el algoritmo es eficiente, lo aplicamos muchas veces y pues eventualmente vamos a ver qué es lo que más se repite. Vamos a ver esa distribución probabilística. Dice que gracias. Se ha sientado ya. Vale, vale, estupendo. Gracias a ti, hombre, por la pregunta. ¿Tenéis más preguntas? ¿Por aquí? Por aquí no sé. Bueno, vale. Yo tengo otra pregunta. No sé si podría escribir un poquito más, Oris, lo has comentado de pasar el tema de la base de Gronner si he entendido mal. ¿Podría desarrollar un poquito más lo que estás haciendo tú? Sí, por supuesto. Yo, en concreto, a ver, lo que os he contado es un poco una pequeña introducción al modelo de computación cuántica. No es el único modelo de computación que existe. De hecho, aquí en la Universidad de Sevilla no sé si lo sabéis, pero hay una eminencia en computación celular que es Tai. Me he quedado sin el nombre. Mario. Sí, Mario. Mario Pérez Jiménez. Eso es. Pero bueno, la cosa es que yo en concreto me he centrado en la computación cuántica y estoy trabajando en ella. Yo lo que hago es buscar un problema concreto que en este caso es un problema del álgebra que es el cálculo de bases de Gronner que es el cálculo de unas bases concretas de ideales polinómicos que tienen unas propiedades muy buenas que permiten dividir bien y todo este tipo de cosas y que tienen muchísimas aplicaciones en la resolución de ecuaciones polinómicas y toda esta historia. Y ese problema lo que ocurre es que en computación clásica es muy complicado. De hecho, está demostrado que la complejidad es doble exponencial. Y yo lo que intento es coger ese problema y hallar un algoritmo cuántico. Un algoritmo cuántico que en principio puede ser bastante más eficiente. En este caso no puede ser mucho más eficiente pero sí puede ser más eficiente. Y esa es un poco la historia. Entonces, aún no se sabe si ese algoritmo en el paradigma cuántico va a ser eficiente o no. No se sabe. Se sabe que va a ser algo más eficiente. En el caso concreto mío, ya os puedo adelantar como pequeño resultado. No puede ser muy, muy eficiente. por ejemplo, dentro de BQP no puede estar. No puede llegar a ser tan eficiente. Puede hallarse una mejora. Por ejemplo, en el caso del algoritmo de Grover, que es el algoritmo que nos ha llegado a contar, es un algoritmo que resuelve el problema de búsqueda. Y el problema de búsqueda es simplemente yo tengo una base de datos, un conjunto de elementos y busco entre ellos uno concreto que tiene una propiedad. Ese problema en general no se puede resolver de forma eficiente a no ser que la base de datos tenga una cierta estructura. Pero en general no se puede resolver de forma eficiente. Tiene complejidad exponencial. Lo que hizo Grover fue encontrar un algoritmo cuántico que mejoraba cuadráticamente esa complejidad. O sea, en lugar de ser una complejidad exponencial era la raíz cuadrada de una exponencial. Eso sí que sin ser eficiente. Sin embargo, es una mejora con respecto a lo que teníamos. Y la clave de Grover y la razón por la cual este algoritmo es tan importante es porque Grover demostró que esas complejidades eran exactas. O sea, que no era una cota sino que eran complejidades exactas. O sea, que hay una brecha entre la computación clásica y la cuántica en ese sentido. No es una brecha entre clases de complejidad importantes, pero existe esa brecha. Bueno, no sé si tengo otra duda pero si alguien más tiene para comentar. Vale, parece que no. A ver que me ha podido otra pregunta. Hola. Ah, mira. dígame. Hola, soy estudiante de doctorado. He trabajado con problemas NP y me preguntaba si algún problema NP podría resolverse de forma eficiente o más eficiente con programación cuántica. Por supuesto. de hecho el ejemplo paradigmático es el problema de factorización. O sea, el problema de factorización que es un problema bastante sencillo, ¿no? Tengo un número y quiero factorizar, quiero hallar su descomposición en factores primos. Ese problema no es, o sea, ese problema está en NP. Ese problema en principio no se ha demostrado que se puede resolver de forma eficiente en computación clásica. Sin embargo, tenemos un algoritmo cuántico que es el algoritmo de Schor que resuelve ese problema en tiempo polinomial en computación cuántica. O sea, que ya está hecho. Ya se ha encontrado un problema de NP, lo que pasa es que no es un problema NP duro, ¿no? O sea, no nos da para demostrar cosas con, es un problema de estos que están intermedios, ¿no? En la clase. No nos da para demostrar resultados sobre las clases de complejidad. Eso es. Pero ya está hecho, ya se ha cogido problemas de NP y se ha visto que en computación cuántica pueden resolverse de forma eficiente. Además, en este caso, esa es la razón, vamos, esta es la razón por la cual están tan locos por construir ordenadores cuánticos porque este problema en concreto tiene además unas implicaciones muy fuertes en criptografía, ¿no? Casi todos los sistemas criptográficos se basan o en este problema o en el problema del logaritmo discreto, Que también se resuelve de forma eficiente con computación cuántica. Qué guapo. Bueno, muchas gracias. Está bien, pero está muy bien eso. Nada, nada, gracias a ti. ¿Alguna duda más? Vale. Bueno, yo he tenido una pequeña ya que ha salido el tema del ordenadores cuánticos. No sé si, sé que no es tu campo, pero estás más o menos informado de por dónde va la cosa ahora mismo porque cada año iba habiendo novedades y no sé muy bien si llegaremos a verlo funcionando o no nosotros. A ver, yo creo que como con estas cosas habrá una diferencia muy grande entre lo que están intentando y lo que lleguen a conseguir. O sea, igual consiguen algo pero no va a ser exactamente lo que están intentando hacer de hacer un ordenador cuántico tal cual. Yo, por supuesto, no tengo nada que ver con esto. yo me dedico a la parte del modelo de computación. Yo la parte de cómo hacer el ordenador en sí pues no controlo mucho. Yo sé que, bueno, primero, hay algunos ordenadores cuánticos muy chiquititos. De hecho, se puede acceder a ellos de forma online. Lo que pasa que creo que alguno de un cúbito o de dos cúbites están en abierto. El resto no. El resto tienes que estar en el MIT para acceder a ellos. Pero bueno, se puede acceder a ellos de forma online. Hay algunos muy chiquititos, ¿vale? De ocho, creo que incluso llegaron a hacer unos de dieciséis cúbites. Y si no recuerdo mal, hace un par de años sacaron uno que era un pelín más grande que tenía, no sé si uno que tenía sesenta y cuatro o algo así. Pero bueno, son muy, muy pequeñitos y no puedes llegar a hacer cálculos significativos. Si hay unas máquinas que son las de Wave que utilizan un paradigma de computación cuántica un poco distinto, aunque es equivalente, que se llama el paradigma diabático, que esas lo que pasa es que son máquinas que están centradas en resolver un problema muy concreto. De hecho, si a alguien le interesa estas máquinas, existen y están comercializadas. Si a alguien le interesa un poco eso, puede consultar la tesis de Joaquín Osorio, que habla sobre esta idea que él ha trabajado de hecho con estas máquinas. Entonces, ¿hasta dónde llegarán? Pues no tengo ni idea. Ahora mismo hay mucho dinero puesto ahí. Yo, por supuesto, yo euros cuánticos no he volvido ninguno, pero ahora mismo la parte de hacer ordenamiento a ver los años. Así que hay mucha inversión. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Pues si nadie tiene alguna duda más, si la tiene que me pare, darte la gracia, Ulises. No sé si damos un aplauso virtual y en directo los que podáis. Ulises, también queríamos preguntar. Muchísimas gracias a vosotros. Y eso y... Desde la sala, como es tradición, que si nos puedes contar algo que te haya aportado positivamente la investigación. Positivo o negativo, puede... Puedes contestar como quieras. Vale, bueno, yo he de decir que ahora mismo estoy en un momento un poco desagradable de esos en los cuales no te dan una beca o no te dan algo. Entonces, ahora mismo la visión es bastante negativa. No, pero en general, vamos, y siempre me ha encantado la investigación en matemáticas. Esta idea de... Esta idea casi romántica, de enfrentarte solo contra todos los elementos desconocidos de la naturaleza. Esta idea que es casi del siglo XVIII, de ir a lo desconocido y con solo tus herramientas enfrentarte al mundo natural. Pues, es una idea que al final los que estamos trabajando en matemáticas, en las líneas de batalla, pues, vimos un poco todos los días. Y a mí esa sensación me encanta y me... vamos, es lo que yo quiero hacer, a lo que quiero dedicarme. Entonces, bueno, el doctorado, pues, es un poco eso. A mí me gustaría dedicarle más tiempo porque yo ahora mismo estoy trabajando de profesor de Instituto Interino aquí en la Universidad de Jaén porque no me han dado ningún tipo de beca ni financiación para hacer el doctorado. Pero, pero bueno, generar la experiencia es bastante positiva con el doctorado. Pues, muchas gracias por compartir tu experiencia y por la charla. Enhorabuena porque ha sido muy buena y, bueno, muchas gracias por por venir desde la organización del seminario Ph.D. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a todos y a todas. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Aplausos. 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 Aplausos.